Partido importante el que se vivió este domingo en el municipal entre la roda y el Toledo. Un derbi manchego, otro más, que finalmente sumó puntos para el conjunto rojillo, aunque la suerte tuvo mucho que ver en el resultado final. La primera parte fue bastante aburrida, salvo por un supuesto penalti sobre el Toledo. Hubo alguna ocasión y el primer gol de la roda de penalti por una mano polémica que anotó Mejías. En el inicio del segundo tiempo la roda saltó mejor que en el primero, aunque las primeras ocasiones claras fueron para el Toledo. Primero con este disparo de Boades desde la frontal tras una maniobra del delantero que detuvo Boca Negra. Y este bonito mano a mano entre Carrillo y el metarrodense que tampoco acabó en el fondo de la portería rojilla. Después la roda lo intentó por medio de Berni en varias ocasiones, que por cierto hizo muy buen partido. No como Iker Torre, que por no hacer ni corría. El partido comenzaba a inclinarse del lado de la roda. Incluso Espinola estuvo a punto de sorprender a Saavedra con un disparo desde el centro del campo, que por poco no subió al marcador. Pero entonces llegó el empate. Tras este nuevo penalti, por una mano de Méndez, que se encargó de convertir en gol Dani Alonso. Pocos minutos después del empate, la roda volvió a la carga con una buenísima ocasión, combinación de Mejías e Iker Torre, cuyo remate final superó a Saavedra, pero no a Dani Gómez, que evitó el gol bajo palos. Tras esta ocasión, Antonio Cabezuelo tomó la opción, que ya hasta el público pedía, de cambiar a Iker Torre demasiado cansado para seguir, por Pablo García para adelantar en su posición a un Pierri, que de nuevo fue clave en el resultado final. Y es que a falta tan solo de 10 minutos para el pitido final, apareció providencialmente para anotar el tanto de la victoria rodense. El camerunés consiguió recoger su propio rechace del larguero, anotando el 2-1 definitivo. Una acción que protestó el Toledo al considerar mano de Mejías, pero que solo quedó en eso, en una protesta. Y así acabó otro derbi malche, Diego Más con la Roda en la séptima posición de la tabla y con el Toledo en el 13 a dos puntos de los puestos de descenso.